De momento para nada, Ricky, de momento nada. No te niego que mi mundo platoniano, vamos a decir así, mi mundo en los platós es una parte de mi vida enormemente importante. Que mi corazón está en un plató y lo estará siempre. Que echo de menos a mi Fernando, que echo de menos a la gente, a los técnicos, a los de sonido, a los de iluminación, a las maquilladoras, a todo Dios, o sea, al vestuario, a los astres, a todo el mundo. Pero también te digo que he descubierto algo precioso, que es lo pequeño. Lo pequeño que luego se hace grande, porque lo pequeño, que empieza siendo pequeño y luego se multiplica por tantos en Movistar. Entonces, ese mundo nuevo, para mí, está siendo muy interesante. Lo cual no quiere decir que aunque tengo 69 años recién cumplidos, yo desdeñe algún día volver a un plató. Pero si lo hago, siempre será con algo diferente, nuevo, donde tenga que aprender cosas, no a lo que ya he hecho. Porque no sé quién me ha preguntado esta mañana, ¿te han ofrecido hacer Operación Triunfo? Ya, pero es que eso yo ya lo he hecho. Eso yo ya lo he hecho y tú lo sabes muy bien. Entonces, no. Scott y Milá es radicalmente nuevo. Los cuatro capítulos, tanto los libros, como la felicidad está en el campo, como la sexualidad femenina, que prepararos, porque la sexualidad femenina tiene castaña ese capítulo. Pues son todo nuevos. Este con el que empezamos es muy nuevo. Es decir, mezclar emociones de cuatro personas, de cuatro chicas que se conocieron en el bachillerato y que ahora están cada una en un rincón distinto, haciendo cosas distintas y que se reencuentran y se reconocen, más el coronavirus, no me digáis que no es explosivo. Le tengo tanta envidia a Jordi Évole, que si no fuera que le adoro, ya lo había envenenado. Porque el otro día hablamos por teléfono y le dije yo, me hizo una entrevista él que saldrá, me parece, el domingo que viene o algo así. Y entonces fue muy bueno porque le digo, pero bueno, ¿me puedes explicar, Jordi, qué le das al Papa para que te diga que sí siempre y que no se lo diga nunca a nadie más que a ti? ¿Claro? Pues bueno, pues eso. Es magnífico, que es un tío fantástico, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!